Bueno, vamos a hablar de cosas en serio. A lo mejor él también nos puede contar, ¿no? Carlos Fara, que es un consultor político con más de 200 campañas electorales. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, de vez en cuando tomamos con un poco de humor todo esto porque da para análisis muy serio. Carlos, escribiste una columna que me encantó el título, Carlos Salvador Milley. Contame un poquito cómo ves esto y especialmente esta cuestión de la casta no, pero llamamos a la casta. Bueno, mira, primero lo que la columna apunta es a identificar una serie de conductas, de decisiones que tienen que ver más con el pragmatismo político respecto de parte de Milley que de cualquier cuestión, yo te diría, como más ideológica, ¿no? La composición del equipo, la relación con Macri, etc. Por supuesto, digamos que no necesariamente significa que eso sea así permanentemente, pero vamos a decir, se va manejando con una cierta astucia, digamos, por lo menos en función de su necesidad política. Y luego decir que desde ese punto de vista, eso hasta acá, digamos, ha traído poco error forzado. Obviamente sí desprolijidades, para algunas, digamos, es más fruto de los rumores, ¿no? Digo, viste que hasta el martes había un fuerte rumor respecto a Sturzenegger, para Economía, después apareció la opción de Caputo, hasta ahí, bueno, idas y venidas. Pero por el otro lado, digamos, el tema de Píparo, ¿no? Que apareció de la noche, todavía no se dan alces y ahora no sabemos a dónde va a ir exactamente. Entonces, me da como la impresión, digamos, de que acá se va armando mayormente un equipo muy Milley y que después, digamos, hay que analizar con un poco de cautela, yo te diría, la incorporación, las incorporaciones que no son propias, ¿no? Como el caso del propio Caputo, si finalmente se confirma, o el caso de Bullrich, sencillamente porque, bueno, primero son dos temas, de los dos temas más importantes, ¿no? Para la sociedad, Economía y Seguridad. Segundo, porque les espera una tarea muy compleja, ¿no? Con lo cual, digo, te premian en el sentido de que te dan el cargo, pero también es absolutamente cierto que tenés que bailar con la mafia, ¿no? Bullrich, muy claramente, va a tener que vérselas con el alto nivel de conflictividad social que van a despertar muchas de las decisiones económicas y sociales del propio Milley, lo cual, digo, no es solamente ocuparse de la inseguridad, sino, digamos, de la conflictividad social. Y luego, digamos, en el caso de Caputo, tener en cuenta que en todos los procesos que después, en algún momento, terminaron un poco más exitosamente, digo, el mismo caso de Alfonsín, el caso de Menem, el caso de Dualde, el caso, después, desde otro lado, digamos, el caso de Macri, el primer ministro de Economía tiene una vida cotada, ¿no? Porque es como la infantería de Marina que va a tomar una playa, digamos, son los que peor la pasan. No, y pensaba, perdón la interrupción, pensaba mientras decías esto, las dos personas que nombraste son dos personas de Macri, además, y dos personas que saben claramente que tal vez tengan que renunciar antes de cumplir todo su mandato. Sí, totalmente. Con estos conflictos, claro. Totalmente. Sobre todo el caso de Caputo, ¿no? Porque, obviamente, esta entra con un territorio minado y es un Caputo que ya tuvo, digamos, problemas, ¿no? En la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Fue al Banco Central, se fue, no se fue en buenos términos, en fin. Entonces, con lo cual, sí, te premio porque te dio el Ministerio de Economía, pero en realidad casi que te estoy, digamos, te estoy entregando una caja de bombones, pero que en el fondo es una bomba encubierta, ¿no? Carlos, estas designaciones acotadas, en principio a Caputo o Bullrich, que uno lo ve por los medios, pero lo hablábamos antes con Esther, vos hablás con la gente de Bullrich y te dicen, hasta que no lo diga el presidente electo, nosotros no decimos nada porque el caso de Píparo es el ejemplo mejor. Es una manera también de tratar de que no sería, che, mi ley es el Alberto Fernández de Macri, iba a ser manejado por Macri, y por otro lado es, le entrego a Caputo en el Ministerio de Economía, si se da, y a Bullrich el de Seguridad, y que se hagan cargo del momento más difícil, y preservo gente mía que podré poner cuando todo esté más tranquilo en una segunda etapa. Sí, yo a las dos preguntas te respondo afirmativamente, ¿no? El primero es un milet que tiene su personalidad y que todo el tiempo, digamos, va a estar tratando de evitar, efectivamente, salir del síndrome Alberto. Entre otras cosas porque era mandato para cualquiera que ganara, que no repitiera la experiencia de Alberto, que precisamente fuera un presidente con, digamos, con mandato propio, ¿no? Con mandato firme. Así que contra esa sombra, mi ley va a pelear, te diría, los cuatro años, o por lo menos mientras dure cierta sociedad política con Macri, por un lado, y por el otro lado, sí, efectivamente, el tema es, ahora va a seguridad. Si la seguridad llega a andar mal, y todo el mundo va a decir, pero bueno, pero la puse a Bullrich, ¿no? ¿A quién mejor que Bullrich para la seguridad? Entonces, los problemas los va a tener Bullrich, porque Bullrich supuestamente es la garantía del tema, y bueno, ni hablar del tema económico, porque la verdad es que, sea quien sea, el primero está destinado al fracaso, hasta que, por lo menos, hasta para pagar el costo, que se recompongan ciertas variables. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Carlos Alejandro te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi pregunta es, si podrías ampliar, tú voy leyendo tu nota, si podés ampliar el concepto de tranquilidad que dijo Macri, cuando le preguntaron qué aporte haría al gobierno de Milley, tranquilidad, ¿qué significa? Mirá, me parece que fue un mensaje, un mensaje hacia el propio Milley, ¿no? Más que a la sociedad, porque se supone que el líder es una persona que tiene aplomo, ¿no? Y que vos le aportás cosas que él puede necesitar, no un estado espiritual, o un estado de comportamiento. Me parece que fue el punto de, vamos a decirlo así, un poco popularmente, es, yo lo voy a tranquilizar a locos, ¿no? Quédese tranquilo, que me des o me encargo yo. Un poco el conflicto que tuvo Alberto con Cristina al inicio del mandato, ¿no? Una famosa frase que finalmente se filtró, que Alberto le dijo a un productor de radio en los dos o tres primeros meses, dice, no te hagas problema, yo soy el ribotril de Cristina, y Cristina se enteró de esto, y obviamente se lo recriminó. Entonces, me parece que es un, me parece que es un mensaje complejo, ¿no? Para Milley, como diciendo, ¿por qué me tiene que aportar tranquilidad? Yo soy tranquilo, digamos. Carlos. Ah, perdón, dale, Esther. También esta cuestión de que no va a controlar el Congreso, no va a tener gobernadores, es uno de los gobiernos más débiles, ¿y cómo va a funcionar de ser así? Porque además, y sumo esto, Milley se dice y se desdice constantemente, que cierro el banco, que no cierro el banco, que dolarizo, o que no lo dolarizo, ¿cómo cae esto también? A ver, lo primero es que, sí, efectivamente es el más débil desde el 83, sin duda, porque ha quedado, el sistema político ha quedado de una manera medio endemoniada, ¿no? Digamos, no tenés gobernadores, no tenés ninguna de las dos cámaras, pero además está, no es que no las tenés, pero podrías juntar aliados, tendrías que juntar un montón de aliados, como para eventualmente poder hacer aprobar una ley, ese es un primer tema, que lo que va a ser espada de amocles durante mucho tiempo, porque suponete que le va bien, y gana la legislativa del 2025, de todas maneras, aún así queda lejos, ¿no? Porque no, bueno, digamos, esos crecimientos son, son un poco paulatinos, eso por un lado, luego me parece que, a ver, vamos a, yo creo que el primer, el primer ley, en serio, lo vamos a ver respecto de, la agenda legislativa, porque si mi ley es pragmático, sabe que su primer paquete al Congreso, no puede ser uno que salga desaprobado, porque empieza a perder poder inmediatamente, ¿no? para una región, América Latina, en donde cada presidente que llegó sin control del Congreso, digamos, no pudo terminar el mandato, ¿no? Digamos, Castillo, Lazo, Pedro Pablo Kuczynski, en Perú también, etcétera. Entonces, a mí me parece, yo tengo la impresión, de que, probablemente, mande al Congreso, unas primeras cosas, de esas que sean debatibles, pero que, en definitiva, con algunas concesiones y negociaciones, puedan darle, digamos, algún pequeño triunfo, este, parlamentario, porque, esto que vos decís, de, primero lo sirve el Banco Central, bueno, en realidad, después no lo voy a cerrar, tiene que ver con varias cosas. Una, es esto, que es débil parlamentariamente, con lo cual, si mañana quiere cerrar el Banco Central, es obvio que no va a tener mayoría, pero, ni por lejos. y el otro detalle, es, al final, él tiene un gran mandato, que es el tema inflacionario, si él parece, que empieza a controlar el tema inflacionario, que para lo cual, de corto plazo, no necesita para nada, el parlamento, entonces, te diría, que, puede evitar, puede aprovecharlo, como para, efectivamente, ganar espaldas, ganar kilometraje, y solo después de eso, empezar a ver, si alguna de estas, grandes reformas, privatizaciones, etcétera, la lleva a cabo, o las va, empujando un poco para adelante. Carlos, tomando esto del Congreso, yo otro día, estuve en la reunión de los gobernadores, de Juntos por el Cambio, y lo que te dicen ellos, ninguno habló con Milley, si él ha hablado con Franco, pero con Milley, salvo Frigerio, y Jorge Macri, que lo conocen, una relación personal de años, antes de la política, el resto, no ha tenido conversaciones con Milley, y da la sensación de que además, Milley, por los gestos que tiene su gente, como Franco y otros, tiene mucho diálogo con el peronismo, pero no con el radicalismo, y el radicalismo tiene, cinco gobernadores, tres de los cuales gobiernan provincias, en zonas agropecuarias, como Santa Fe, Corriente y Chaco, zona de ríos navegables, donde es importante, combatir el narcotráfico, Corriente tiene un problema con Paraguay, por la isla Pipédigo, da la sensación de que Milley, no charla con los gobernadores, Juntos por el Cambio, pero especialmente con los radicales, que van a tener 35 diputados, lo cual te abre la llave o no, para el quórum en el Congreso, como bien decías vos, y entre 13 y 14 senadores, que puede ser importante, para pelearle el quórum al peronismo, vos creés que eso tiene que explorarlo, o que hay una decisión de él, de no avanzar en ese sentido, porque hay algo que es más fuerte que él, que es, con los radicales no me siento, con los Juntos por el Cambio, con algunos no me quiero sentar. Mira, a ver, primero yo creo que, esto de que te hayan dicho correctamente, que nunca charlaron con Milley, y yo diría, probablemente pase mucho tiempo de que charles con Milley, porque la verdad es que Milley no está para, a él no le gusta, digamos, utilizar su tiempo en hacer política. O sea que este tema del mano a mano, medio lejos sea quien sea, ¿no? Eso por el mal. Luego, es cierto, digamos, que existe una tirria de Milley sobre el radicalismo, lo que pasa es que, bueno, la foto del otro día muestra que después empiezan a primar las necesidades de los bloques. Juntos por el Cambio, por ahí está roto, pero la Liga de Gobernadores del ex, Juntos por el Cambio, necesita estar unida, porque es más fácil ir a negociar, más útil ir a negociar siendo 10 que siendo 5 y 5. Claro. Y como tal vez decís, digamos, las 5 provincias del radicalismo, 5 provincias agropecuarias, eso le sumas la provincia de Mendoza, digamos, todo lo que significa, ni hablar. Entonces, eso, digamos, de eso, al final, de vuelta, su estómago puede decir una cosa, pero ¿qué dice el pragmatismo? Lo cual no significa que Milley esté en relación, sino que ahí, entre lo que sea el área economía, producción, más Guillermo Francos, probablemente lleven esa relación a cabo, porque al final, los gobernadores van a estar dispuestos a negociar, ¿no? El punto es, digamos, que ese bloque radical puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, Carlos, el punto es, bueno, justamente, estás mencionando que no le gusta hacer política al presidente electo, pero hay que conquistar voluntades. Una ley sale hablando con cada uno de los legisladores. Sí. Entonces, es como, es como contradictorio, o sea, él no hace política, pero lo va a tener que, es dar 24 o 7 francos, hablando con todo el mundo, o sea, es un poco paradójico ese tema. Máximo, cuando van a ser leyes. Hay que tener en cuenta que vos, como sucede muchas veces, ciertas tareas o que no te gustan o que no sabes, no te salen bien, las delegas en gente que sí, digamos, tiene espartice en ese punto. Por eso, el rol de Guillermo Francos, digamos, va a ser fundamental en esto, porque puede ser, puede tener la llave para hablar con ciertos personajes que van a estar en el Parlamento, que efectivamente pudiesen establecer ese tipo de puentes, ¿no? Porque yo creo que mi ley fundamentalmente va a ser una persona muy concentrada en algunos temas centrales y por dentro de lo cual, obviamente, el tema económico, ¿no? Que esto también es un interrogante de cómo se es ministro de Economía de un presidente economista, ¿no? Que se jacta de eso. Carlos, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y como siempre, por tu claridad y buena onda. Te mandamos un abrazo. Igualmente, que tenga lindo día. Que sigas bien. Ahora vamos con Carlos Fara, que es consultor político, bueno, un poquito de lo que se viene, ¿no? Lo que tenemos que esperar y el análisis de estos días. Sí.